Ya no pienso volver atrás Ya no me importa lo que piensen los demás No soy solo una niña más Puedo ser lo que quiera y lo voy a lograr Tengo un secreto que no pienso revelar Puedo estar cerca y no me reconocerás Llega el momento, ya se acerca la verdad Mi show está por comenzar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Soy tu superstar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Soy tu superstar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Soy tu superstar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Soy tu superstar Ya no, ya no voy a esperar Voy a buscarme y ponerme mi disfraz Yo soy solo una niña más Puedo ser lo que quiera y lo voy a lograr Tengo un secreto que no pienso revelar Puedo estar cerca y no me reconocerás Puedo estar cerca y no me reconocerás Llega el momento, ya se acerca la verdad Mi show está por comenzar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Soy tu superstar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Soy tu superstar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Soy tu superstar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!